Siempre te dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen... ¡Vamos, chicas! Chicas, ¿qué vemos? ¡Mujeres! ¡Arriba las mujeres! Dicen que tengo veleno en la piel y que estoy hecha de plástico fino Dicen que tengo un tacto divino y quien me toca se quede con él Y es que yo soy una bruja consumada, aunque te creas que estoy intoxicada Y te aseguro que yo no me meto nada Que te dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que yo soy una bruja consumada Y es que yo soy una bruja consumada Chicas, ¡arriba hombres! ¡No hay hombres! El grito de los hombres No vinieron, ¡chicas! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres y arriba México! Y es que yo soy una bruja consumada Aunque te creas que estoy intoxicada Aunque te dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Y te aseguro que yo no me meto nada Aunque te dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que yo soy una bruja consumada Así Gracias, señores, síganse divirtiendo Sí, sí Claro que sí, tremendamente que estamos viviendo